... ...un sentimiento y doce canciones que llegan al alma dan cuerpo a orígenes... ...el bolero, el quinto trabajo de Café Quijano desde que naciera como grupo... ...han tenido que pasar ocho años hasta poder realizar esta fotografía... ...la de los tres hermanos Manolo, Óscar y Raúl juntos de nuevo... ...y reencontrándose en las raíces de este singular grupo leonés... ...con el Casino Peñalba como escenario Café Quijano ha presentado este jueves... ...un nuevo trabajo, una apuesta por el bolero puro aunque eso sí... ...con matices nuevos que superan a este clásico del género musical. Era una opción que no tenía vuelta de hoja... ...o hacíamos boleros originales o no nos apetecía hacerlo... ...porque creíamos que teníamos posibilidades y margen suficiente... ...para poder defendernos bien con un género que es el que hemos mamado siempre. El nuevo trabajo de este Café Quijano, que está convencido de haber realizado... ...el mejor disco de toda su carrera, esconde una colaboración especial. Se trata de Armando Manzanero, el compositor de clásicos... ...Como Somos novios o Esta tarde y llover... ...el mismo que creó temas para Elvis Presley, Frank Sinatra o Chabela Vargas... ...y que ahora presta su voz para poner la guinda a un disco excepcional... ...que estará a la venta a partir del próximo día 30. Que para nosotros nos da un valor al disco especial... ...y que era lo que perseguíamos, lo que nos hubiera gustado siempre... ...desde el principio cuando hicimos este proyecto... ...que es la colaboración de, para nosotros, el compositor número uno en el mundo... ...y más si aún vivo, cantando con nosotros, que es Armando Manzanero. La elección de León como punto de partida para la promoción inicial... ...que este origen es el bolero, no ha sido casual. Recién llegados de Miami, Manolo, Óscar y Raúl... ...han asegurado que no existe mejor punto de partida que las raíces de uno mismo... ...y que desde León su música irá creciendo hasta conquistar el mundo. Realmente León es el paraíso... ...no hay más que darse una vuelta por fuera para darse cuenta que realmente... ...aquí es donde... ...donde encontramos nuestro paraíso... ...porque está nuestra familia, está nuestra gente... ...y como decimos siempre, están nuestros orígenes. Así es el nuevo Café Quijano, hoy con sabor a bolero... ...con mezcla de amor y pasión y con sonidos que llegan al alma.